Tu llegaste a mi vida Como una bendición Me enseñaste a sentir, en tus labios rozado, lo que es el amor Me enseñaste a querer, como nunca he querido Como nunca pensaba Amar a una mujer Nosotros no podemos romper esta pasión Jamás feliz seremos, si fracasaste amor Recuerda el juramento, que sigo entre tu y yo De no dejar de amarnos, y ser para los dos De no dejar de amarnos, y ser para los dos Amar a una mujer De no dejar de amarnos, y ser para los dos De no dejar de amarnos, y ser para los dos Amar a una mujer Amar a una mujer De no dejar de amarnos, y ser para los dos Amar a una mujer De no dejar de amarnos, y ser para los dos Amar a una mujer Gracias por ver el video